¡Buenos días mis niños! Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Como recordarás, en clases anteriores estuvimos trabajando las medidas de longitud. ¿Recuerdas? Las medidas de longitud eran para medir un objeto, un espacio, una distancia. Hoy vamos a trabajar con las medidas de capacidad. Las medidas de capacidad también son llamadas medidas de volumen. ¿Y qué son? Son aquellas que miden la cantidad de líquido que se puede contener dentro de un recipiente. La unidad básica con la que vamos a trabajar o que debes conocer es el litro. Por ejemplo, aquí tenemos tres recipientes. Y como puedes observar, cada uno de ellos contiene un líquido, cada uno de ellos contiene agua. Pero ¿qué sucede? Que cada uno, de acuerdo a su tamaño y a su anchura, va a contener diferente cantidad de líquido. Muy bien. Como te vengo diciendo, la unidad básica es el litro y este litro va a ser igual a mil mililitros. Muchas veces escuchamos, dame 250 mililitros de un medicamento o de un jugo o de una esencia. De esta manera, puedes observar que hay unidades menores a la del litro. Muy bien, mis niños. Otro dato importante que debes saber en las medidas de capacidad es que para relacionar o para comparar, se utilizan las palabras cabe más o cabe menos. Por ejemplo, en este envase cabe más agua que en este. Si lo comparamos, yo puedo decir, en el envase de la izquierda cabe más agua que en el envase de la derecha. Lo puedo decir, tomando estos dos, en el envase de la derecha cabe menos cantidad de líquido que en el envase de la izquierda. De esta manera, puedes relacionar cada cantidad de líquido que está dentro de un recipiente. En la clase y en la página del colegio tienes unas actividades que deberás realizar con ayuda de papi y mami, donde podrás demostrar los conocimientos en cuanto a las medidas de capacidad. Nos vemos en una próxima clase y recuerda enviar tus evidencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!